La noche tiende a tomar color, llegó febrero y los corpos a sal, no merece pedir la ilusión, si se despoja de fe en el año. El del humano se ha hecho y se pulmón, en la plaza de la democracia, el del invito nos vamos o no, y hoy la burla sin pobreza va. Escucha el rey, es en enero mi moria soñada, esta noche estamos aquí, para traer alegría a tu alma, porque tu sueño aquí se fundió, y hoy mi moria te canta y te baila. Escucha el rey, es en enero mi moria soñada, esta noche estamos aquí, para traer alegría a tu alma, porque tu sueño aquí se fundió, y hoy mi moria te canta y te baila. No me recuerda el muerte de tu sol, y los colores se llueven en el mar, son el turmierza negro y el azul, y el amor de mi esperanza, desde el lugar de la paz del mundo. En la plaza de la democracia, el edificio nos vamos o no, y hoy la burla sin comenzar. Escucha el rey, es enero mi moria soñada, esta noche estamos aquí, para traer alegría a tu alma, porque tu sueño aquí se fundió, y hoy mi moria te canta y te baila. La ley se fundió, la ley se fundió, y hoy mi moria te canta y te baila. Sos sentimientos profundos, muy difíciles de publicar, y sos como el carnaval, la llama que lo ilumina. Sos sos el de carnaval, ofrendida en cada alegría, con esas caras bonitas pintadas para desconturar. Yo tuve eso mezclado, en cada encuentro burguero, sentimientos de tu cuerpo, cuando empiezan a tonar. Burga, vos es esa magia de la movilidad corteña, y sos la parte más bella que aún me hace soñar. Burga, esta es nuestra canción que me hace para vos, en el plano, uno, y dos. Escucha el rey, es enero mi moria soñada, esta noche estamos aquí, para traer alegría a tu alma, porque este sueño aquí se cumplió, y hoy mi curva se canta y te baila.